El juego llena a puta, no le fans Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad El juego llena a puta, only fans Grupy ass bitches sin ganas de trabajar El juego llena a puta, only fans Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad El juego llena a puta, only fans Grupy ass bitches sin ganas de trabajar Loco no mire mi plato, yo no miro al tuyo Tengo demasiado orgullo Tengo demasiado orgullo Tengo demasiado orgullo Loco no lo toque si me tuyo Si me quieres lo vas a dar Tengo demasiado orgullo No me gusta abusar, no me gusta la abusona Si tú quieres estar pa' aquí le digo vete con lo tuyo You understand You understand Ashamed you seemed an honest man I know that this You understand You understand Ashamed you seemed an honest man I know that this Yo te voy si te estoy un kilómetro No sé pa' que quiero inventarte de todo eso Si debería ver si aquí te doy algo de eso Famine eres presa, tú no sabes de eso Cookin vas a crack, parece mayonesa Con ese canto trap porque estaba en los pesos Te muevo en el ladrillo como un oro pesa Y si me suena el mago y se joda una bitch Que te voy gangsta, que te voy traficante Si eres palmeana, pa' jacele, pa'l atlán Si eres pa' jalino, llora pa' mi cala Man guardo en el game, sabrá sales de versace Fallando en nigeriana, kilotes del arache Man guardo en el ferrari, rojo como un picante Man guardo en el ferrari, gritando rap ya calle You understand Ashamed you seemed an honest man I know the place you understand I know the place you understand Ashamed you seemed an honest man I know the place you get La comparto como el wifi Yo creo en un humano, tú en raza Tú te crees man Nosotros estamos raza Yo estoy en rapa Pero tu puta pide más Uff Damn, no seas magia Damn, esa puta es su energía a mi contaje Estamos aprendiendo Desde América hasta Asia Fuyendo con Romana, un suago en Astasia Me quieres morir, esto es un flow de etanasia Si me robas y te pillas, tengo una desgracia Tú eres un chiste, pero no te veo la gracia Toca mi coca, lo dejo si te hace gracia Tú no estás en nada, tú no estás, no tienes espacio Y que la lealtad en otro día está escasa Ninguna puta ría de todas las putas carcases Te voy a llevar el cico pa' que estés con payasas Siempre en vez de tener el vídeo No camión no quizás Fue la felicidad No camión no quizás Siempre en vez de tener te metallic MedDown Esta es una Wild Ice Monsieur En Bando Tengue Hero Para el trabajo en la silla, de la yaya vendía, tu putana groupie, tu putana vendía, de la cajita perico cogía, de puta bulli no quiero crujía, a tu gato le he quitado la bujía, tu te tomate yo hía hía, la venganza se sirve fría, una partera a mi esta casa huía, lo juro por el nene me casaría, de darle huevo no te cansaría, de la yaya vendía, tu putana groupie, tu putana vendía, de la cajita perico cogía. Tu novio en dos semanas está operada, si son los labios, si son las tetas, te vamos a violar la cárcel si tu eras un feca. Ey, dímelo seco, poniendo en su sitio a todos los fecas, loco, ey, te voy a enseñar lo que es la calle de verdad, bolco, este culo no es de aquí, hoy traje pa' fumar, me puse una de lin y lo bajé con nadera al mami.